He pactado con los ángeles Por rescatar en manos de la muerte a esta vida Valiente corazón Vas descalzo a un turbio destino ¿Y qué más da? No me sentaré a esperar Imaginarte no ha servido Y sigo ausente en el ande Hace un tren que va Camino donde tropecé Donde te he perdido Cuanto más para olvidar Te olvidaste aquí conmigo Regálame aliento y levántame De este suelo frío Enséñame a olvidar Si no puedo estar contigo Concederle aliento solo esta vez A este fiel vencido Hoy he hablado con los ángeles Para alcanzar tus manos Más allá de esta vida Guiñarte corazón Vas descalzo a un frágil destino ¿Y qué más da? No me quedaré a esperar Imaginarte me ha perdido Y sigo ausente en el ande De un tren que va Vacío Rundo al vórtice De mi eterno astío ¿Cuanto más para olvidar? Te olvidaste aquí conmigo Regálame aliento y levántame De este suelo frío Enseñame a olvidar Si no puedo estar contigo Concederle aliento solo esta vez A este fiel vencido Y a mis pasos hacia ti Para llenar esta historia De cuentos prohibidos Enseñame a olvidar Nois A la vez A la vez A la vez A la vez Allá Unios Enseñame a olvidar A la vez A la vez Enseñame a olvidar Te fácil Que no Cuanto más para olvidar, que olvidaste aquí conmigo Regala mi aliento y levántame de este suelo frío Enséñame a olvidar si no puedo estar contigo Con fe en el aliento solo esta vez, que no estoy convencido Enséñame a olvidar